Se descubre la verdad acerca del dinero recaudado de Chino Miranda. Ese es el gran misterio de qué pasó con el dinero de Jesús. ¿Será que ya se acabó el dinero? ¿O su madre se lo gastó con la prima? Jesús, Alberto Miranda me hizo esa misma pregunta. Dijo, yo quisiera saber dónde está mi dinero. El caso de Chino Miranda ha causado conmoción entre sus fanáticos debido a lo turbio que se ha tornado todo. Además de las contradicciones que han surgido en todo este tema. Razón por la cual mucho se dice aún sobre este caso que pareciera estar muy lejos de terminarse de aclarar. Pero ahora finalmente Astrid Falcón, la novia de Chino Miranda, decidió romper el silencio. Y ofreció esta semana una entrevista a Kerley Ruiz, justamente para el programa Siéntese Quien Pueda, que se transmite en el canal de Más. Desde Venezuela, donde ambos viven, ella en su casa y él en la clínica El Cedral, la pareja del artista estuvo dando detalles de esta dura realidad que le ha tocado vivir al cantante en los últimos meses. Y en la conversación que tuvieron la pareja del cantante venezolano, dijo que las condiciones del intérprete han mejorado notablemente en los últimos días, gracias a que cambiaron las atenciones para él. Yo considero que él está siendo tratado como no ha sido tratado ahí en Tía Panchita, de hecho. Además, también confesó que desconoce el paradero de los más de 70 mil dólares que justamente recaudaron en el concierto benéfico hace varios meses, fondos que según el propio influencer Marco Music, fueron enviados directamente a la familia del cantante. Incluso la ingeniera también comentó que es ella quien cubre los gastos médicos junto al apoyo de su familia. Actualmente soy yo quien lo cubre con apoyo de mi familia. Además, Astrid también estuvo mencionando que durante los dos meses que Chino se mantuvo aislado de sus seres queridos, incluyéndola a ella, la comunicación entre ellos fue muy difícil y se retomó a mediados del mes de abril. Y durante la transmisión también se mostraron algunas cartas que aparentemente Chino Miranda le enviaba a Astrid, suplicándole que le sacara de la clínica Tía Panchita. Sácame de aquí, no quiero estar aquí. Él decía que él no quería estar ahí. Eran cosas tristes. Igualmente también contó que Chino se encontraba muy bien en la nueva clínica a la que fue llevado y que las cosas estaban yendo en la dirección correcta, lo cual no concuerda con lo expresado por la madre del cantante, quien justamente aseguró que su hijo no necesitaba este cambio y acusa incluso a Astrid Falcón por lo sucedido. Sin embargo, por su parte, la novia de Miranda asegura que él fue llevado engañado a Tía Panchita. Así que con todos estos dimes y diretes, todavía pareciera estar muy lejos el hecho de que se pueda aclarar qué es lo que realmente ocurre con Chino Miranda y quién tiene la razón en este misterioso caso. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.